¿Ha vuelto el esmirriado? Así es, ha vuelto... Sí, ha vuelto el esmirriado y lo ha hecho amenazando a Falete. De hecho, en Sé lo que hicisteis, no hemos querido hablar del tema sin tener delante a uno de los protagonistas de la historia. Pido un fuerte aplauso para Isaac el esmirriado. Pido un aplauso para él, por favor, que ha venido... Vale, muchas gracias por el aplauso. ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Hola! Hola. ¿Qué tal? Siéntate, anda. Siéntate ahí en el sofá. Siéntate, anda. ¿Qué tal? Bueno, he tenido mejores reencarnaciones, la verdad. Ya me lo imagino, ya me lo imagino. Me lo puedo imaginar, sí. ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Todo bien? Bueno, regular. Bueno. Bien, bien, bien. Vamos a grano. Está bonito el sitio, ¿no? Gracias. Sí, es muy bonito. Le ponemos roces. Muchos colores, muy coloridos. Sí, venga, escúchame. Creo que estás teniendo problemas con Falete, ¿no? Me debe 60.000 euros. Ya. Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué? ¿Eh? Pues eso... No, eso se lo contó ayer a Carmen Pardo, que ha bajado de nivel y ha vuelto a ser reportera. En fin, que ayer el esmirriado... Estuvo... Habló con... ¿El esmirriado? ¿Quién es? Tú. Tú. Ah, porque estoy esmirriado, el esmirriado. Sí. Bueno, pues el esmirriado no solo dijo que Falete le debía 60.000 euros. El esmirriado aprovechó para sacar su furia latina y amenazar a Falete. ¡Ay! Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, que me ha asustado. Madre mía, bueno, poned el vídeo, va. Mi madre es la más afectada de todo el tema este, eso desde luego. Y eso sí lo digo, lo dije en el primer momento y lo vuelvo a decir. Si llegara el día que Dios no quiera, que yo me tuviera que ir de mi casa, esa casa que compró mi padre con tanto sudor y que la dejó sin... la dejó pagada por completo y todo, y la hemos hipotecado por hacerle un favor a él, como ese día yo llegué y mi madre se tenga aquí en la calle, yo juré, y lo vuelvo a jurar aquí, y lo garantizo, que yo a él me voy a su casa, Palacio, tanto que él quiere, y él sale, como sea, como si yo toque esa c******, vamos. Que este señor, por lo menos que nos llame, o que se ponga a contactar con nosotros y que lleguemos a un acuerdo. Es que desaparece, como, aunque no lo quiera decir, pero es que le viene el papel de verdad, le viene el papel zanjado. Desaparece como una verdadera marip... ¿Has dicho que si tu madre pierde la casa, tú mismo sacarás a Falete de la suya? Eso ha dicho, desaparece, desaparece, ¿eh? Pues yo no... Eso lo tengo clarísimo, como una verdadera marip... Pues yo no lo tendría tan claro, ¿eh? Sí, sí. Yo no estaría tan seguro. Una vez, te lo digo porque una vez lo intentaste, y la cosa no salió muy bien, y intentaste sacar a Falete de su casa. Tenemos imágenes. ¿Y qué piensas hacer? ¿Eh? ¿Qué piensas hacer? Ah, pues... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, que me están secuestrando otra vez! ¡Venga, hombre, va! ¡No te están secuestrando! ¡Ay! ¿Por qué soy tan secuestrable? ¡No te están secuestrando! ¡No, no me llevéis! ¡No! ¡No te están secuestrando! ¡Madre mía! ¡Que no te secuestran! ¡No! ¡Ay, no tengo dinero! ¡Seguimos! ¡Venga, va! Pásale, pásale, tira, tira. ¡Oléjate! ¡Ay! Sí, venga, haga. ¡Ay! ¡Venga, adiós! Gracias por venir. Oye, pobrecito, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, como diría mi madre, a este chico le falta una hornada. Ya te digo.